El full que le cobra, donde se origina, no es... No es full del fuchile, es soft 6. Es soft 6 del número 10, que es el que... A piá, que es el número que repasa. Y todo eso pudo obviar la expulsión de Suárez. Ahora estaba bien... ¿Qué están diciendo de eso? Están diciendo que se dan cuenta... Se dan cuenta de que es un escándalo, básicamente. ...el nuevo partido de Holanda-Brasil. Las patadas que le dejó pegar el japonés a Van Bommel. Van Bommel era otro que tenía que estar... Van Bommel hizo el Mundial más guarro de la historia del fútbol. Habido y por haber. Lo que hizo Van Bommel en este Mundial no tiene nombre. Lo que hizo la final Andrés Iniesta, Van Bommel. Ahora luego ponemos las patadas de Van Bommel en Iniesta, si queréis. Buscamos algo de eso en la final del Mundial. Escándalo. Escandaloso. Tremendamente escandaloso. Lo que hizo Van Bommel en este Mundial es... Vamos, ni casi mío. Es para ir a la cárcel. Contra-supendido por el partido de hoy, ¿no? En el Mundial 2002 de Japón-Corea, le pregunté a Víctor Púa, entrenador de la selección, qué opinaba sobre la suerte, si era tan relevante en el deporte. Me dijo que obviamente sí, pero que con la suerte se podía ganar un partido. Jamás un campeonato. Con la suerte se puede ganar un partido, pero nunca un campeonato. Eso es, creo que una frase épica, ¿no? Creo que todo el mundo debería tener esta frase muy adentro. Pero con la suerte... O sea, con la suerte puedes ganar un partido en un campeonato, pero por la mala suerte puedes perder un campeonato. Por la mala suerte puedes perder un campeonato. Y me agregó, lo que es determinante es el arbitraje. Eso sí te puede hacer perder un torneo. Cavani, Forlán, que esta selección tendría que haber ganado bastantes más cosas. Es verdad que la que tiene ahora Uruguay es más fuerte realmente que esta selección. La selección que tiene ahora Uruguay realmente es más fuerte porque es más completa en todas las líneas. Hoy estaba hablándolo con un amigo. Me decía un amigo, ¿cómo ves a Uruguay para el Mundial? Porque él sabe que hago vídeos de fútbol uruguay y tal, y le digo... Vamos a ver, es que Uruguay es top 5 de selecciones. Y me dice... ¿Sí? Digo, es que ves línea por línea. Ves línea por línea. Y dime qué selección hay más fuerte que Uruguay. Yendo línea por línea, actualmente. Lo veo muy complicado. Línea por línea no hay una selección que yo creo que sea mucho más fuerte que Uruguay. Pueden ser iguales, parecidas. Puede ser un poquito más fuerte, yo que sé. Puede haber una Francia, ¿no? Que puede tal. Pero es que línea por línea Uruguay es muy fuerte. Holanda es un gran equipo. Tienen cracks. Nosotros también. Comenzó más incisivo con Robben a gran velocidad. Robben... Gran jugador. Gran jugador. Se lesionaba muchísimo, pero gran jugador. Dentro y puño de muslera. Koeit se lo pierde por poco. Y la selección de Holanda también era una selección impresionante esta. Evidentemente. La selección de Uruguay y vemos inmediatamente un par de constantes en el encuentro. Fanbomer que barre a Palito. El juez atinada. ¿Era fuera de juego? La selección de Uruguay. Deja seguir. Y el lineman cobra un falso offside a favor de Holanda. Vemos a Palito en el piso. No era fuera de juego. Forlanque con gran velocidad mental se la pasa a Cavani. No era fuera de juego. Que no está en offside, Uruguay se pierde medio gol, teniendo en cuenta quién es Cavani. Cavani solo frente al portero. La primera en la boca. Ataca a Holanda. La primera. Mirar atentamente. Cáceres no la toca. Outball para Uruguay. Se lo dan insólitamente a Holanda. Lo de este partido también. Es que claro. ¿Cuál es más robusto? Gana. Claro, es que yo creo que Uruguay pierde este partido por el partido de Gana. Porque no está Suárez. Que Suárez es un apoyo increíble. Pero claro, ves este partido y también dices. Macho, es que no podía ganar Uruguay este Mundial. Cuando yo creo que cuando las altas esferas, o llamémoslo como tengamos que llamarlo, veían como ha avanzado Uruguay. Yo creo que alguien dijo, Uruguay no puede ganar este Mundial. De hecho no puede ni llegar a la final. Lo que dais de cuenta es que en la final, ¿cómo le robas? En la final es más escandaloso robar. Si robas en unas semis, un cuartos incluso, que como le iban a hacer contra Gana. Se habla dos días de ello y ya está. En la final es más escandaloso. Y ahora el, ¿qué momento? del partido. En este caso realmente lamentable. El ogro, Van Bommel, deja en el piso a Gargano y se queda parado, sabiendo que es foul. De vuelta, nos paramos todos gritando foul con el juez Irmatov de Uzbekistán a 10 metros. No cobra nada. Desde este ángulo es aún más notoria la infracción. Plancha en la rodilla y codazo en el pecho. Es para tarjeta amarilla. Retomando la jugada, tras el foul, los jugadores se aminoran un poco. Es una opción, ¿eh? Es una opción. Le pega bien pegado, ¿eh? Ven que no lo cobran y la siguen. Con el maestro Sneijder a Van Brockhorst, que hace uno de los mejores goles del mundial. Este gol no lo ha hecho Van Brockhorst más en la historia, en la vida. Sneijder a Van Brockhorst, que hace... Este gol, impresionante, pero no lo ha hecho más Van Brockhorst. Vamos a ver. Van Brockhorst no ha hecho este gol nunca en la historia. La primera vez que le sale eso en la historia y que le saldrá. Tira 50 veces más y no la mete. Uno de los mejores goles del mundial. El portero muslera, no hay duda. Impresionante, aunque nunca debió haber existido. La realeza festeja. La realeza ahí en el palco. Uruguay no afloja. Gargano a Forlán, que se la cambia de pierna a Matheisen. Forlán, con las dos piernas. Y empata el partido. Golazo de un fuera de serie del fútbol. Exagerado Forlán, eh. Jugador infravalorado. Por muchas razones. Forlán también es otro de los que debería estar mucho más arriba en la lista de jugadores tops en el mundo. Sin lugar a duda. Ganar una bota de oro en el Villarreal. ¿Tú sabes el mérito que tiene ganar una bota de oro en el Villarreal? Hay pocos jugadores en el mundo que patean con ambas piernas y con la misma potencia. El mismo gol que ante Sudáfrica. El único jugador que dominó al Jabulani. Forlán. Solo que aquel fue de derecha. Y ahora le... El único que lo dominó, eh. ...le toca a Cavani. Van Bommel... Total en el empeño. El jugador más sucio del Mundial continúa pegando. Y los jueces equivocándose. Este es el único y exótico error arbitral del partido a favor de Uruguay. Más allá de su intrascendencia. No fue... ...offside de Coyt. Según los números... Los líneas son malos. Eso no hay duda. 12 errores en el partido favorecieron a Holanda. 1. A Uruguay. Pero vamos que esto no debería ni salir aquí porque esta jugada no acaba en nada. No es que se haya equivocado en una jugada de gol. Y haya favorecido a Uruguay. No. Es que esta jugada no acaba en nada. Es una jugada... ...intrascendental. Intrascendente. Esta jugada no vale para nada. Se equivocará el vitro vale, pero no debería ni salir aquí esta jugada. Intervalo. Esta, como en los demás partidos, es una breve selección de tomas ilustrativas de lo que sucedió. Se podría desconfiar y pensar en una... Todos juntos como una piña, ¿eh? Tremendo. ...manipulación de las imágenes, favorable al equipo uruguayo. Yo desafío a cualquiera a que haga su propio resumen demostrando lo contrario. O sea, que Holanda fue perjudicada por el arbitraje. Segundo tiempo. Las situaciones inexplicables continúan. Van Persie... Van Persie jugadorazo también. ...cae o se tira. El juez cobra foul para Holanda. ¿Por qué? ¿Ve tan mal? ¿Por qué? Es que es tremendo, ¿eh? Es que es tremendo, ¿eh? Viene el centro. El 3. El tinga. Es que es un robo este partido también escandaloso, tío. Es que es muy duro. Yo no me voy a enfadar ni gritar. Ya tengo un vídeo que le voy a enfadar ni gritándome, ¿no? Empuja palito. No me voy a enfadar ni gritándome. Aquí lo vemos. No se cobra el foul. La expresión despreciativa de Imatov es impropia de un juez serio. Está riendo... Está partiendo ese culo. Es que está partiendo ese culo. Es que está partiendo ese culo. Yo sé que ahora mismo la gente uruguaya ve estos dos vídeos que hemos visto, el de Ghana y el de Holanda. Y tiene miedo de lo que pueda pasar en la fase del Grupo del Mundial. Y es normal que tenga miedo Uruguay de lo que pueda pasar en la fase del Grupo del Mundial. Es normal que tenga miedo Uruguay de lo que pueda pasar. El capitán Forlán se queja, preocupado. Esto es un absurdo. El propio Gargano se ríe. Fanbomen se le tiró encima y el juez le cobró foul a Gargano. Otro triste momento. Gol de Schneider con offside de Van Persie. Y otra vez. Palo y gol. Lo primero. Que este gol es uno de los goles con más suerte. Uno de los goles con más suerte. Que se ha visto mucho tiempo. Pero mucho, mucho tiempo. La surde que tienen y, bueno, y que están fuera de juego. Claro. La surde que tienen y que están fuera de juego. Y fuera de juego. Que en línea, evidentemente, tiene que ver. En línea está. En línea con el defensa. En línea. En línea. En línea. El lineman estaba muy bien ubicado. Es el más complicado. Es un fuera de juego más complicado. Lo puedo comprar. Pero es que son muchas casualidades. No es esta jugada. Son muchas casualidades. Y bueno, y la suerte que tiene Uruguay que también parece que es que no es normal. El mismo que en el primer tiempo le cobró un falso offside a Cavani. Otro gol en infracción. Y esto pareció la liquidación del... Es que es tremendo, eh. Tremendo. ...partido. Kate. Golazo de Robben. Magnífico jugador. Un verdadero crack. Palo y adentro. Con la cabeza que Robben te digo que habrá metido poquitos goles con la cabeza. Se puede decir que a Uruguay lo mataron a palos. El equipo charrua... Perdón, un segundo. Quiero ver Muslera en el... El mismo que en el primer tiempo le cobró un falso offside a Cavani. Otro gol en infracción. Es que le toca a la pelota entonces como que no. Y esto pareció la liquidación del partido. Kate. Golazo de Robben. Dentro. El equipo charrua siguió peleando. Uruguay tirando para adelante aún, eh. Al recién entrado Seba Fernández lo aplastó quien fuera denominado psicótico por el diario inglés The Guardian. Lo de Van Bommel, repito, que no es normal. O sea, Van Bommel, que encima lo insulta a tres metros del juez. Corría el minuto noventa. Minuto noventa. El mota al mono, que la coloca con gran categoría de zurda y marca el 3 a 2. Faltaban tres minutos. Uruguay no se rendía. Tres minutos faltaban. No te cuento que en este partido no está Luis Suárez por el robo de gana. En este partido no está Luis Suárez por el robo de gana. Y ahora la cereza de la torta. Terminan los descuentos, tira el cacha y Fan Percy la tapa con la mano. La vio todo el estadio, menos el juez, que a diez metros no cobra nada. Mano intencional en la media luna. Y no, nada. Y el juez está al lado. Se terminó. Ganó Holanda y pasa a la final. Me quedaré con la espina para siempre de lo que hubiera sido ese partido con un juez correcto. Quizás hubiéramos perdido de todas formas. Nadie lo puede saber. Pero no de esta manera. Cáceres calentísimo. Cáceres calentísimo. Uno de los partidos más épicos de la historia del fútbol y donde ha sido un robo más grande en la historia del fútbol. El de gana. Yo creo que el de gana es muy escandaloso. O sea, este es más escandaloso, pero el de gana es casi que más grande el robo. O sea, es que es muy complicado elegir. Vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No, 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 no